Nos acabamos de enterar ayer por un vecino que por suerte estaba mirando y todo, de que quisieron usurpar acá el espacio verde que supuestamente es la plaza para el barrio. Estamos ubicados en la calle Nambrocetti, entre David Vitor y París. Y el barrio se llama Barrio Tortuguitas. Y este espacio verde es la plaza del barrio que es Arturo Frondizi. Se están loteando y vendiéndose más o menos a 150.000 pesos un terreno acá, que esto es plaza, es nuestro. ¿Qué piensan hacer? ¿Hay una ordenanza? ¿Ya la tienen ustedes? ¿De que este terreno está donado para la vecinal? Tenemos la ordenanza municipal, 8.530 es la ordenanza municipal, desde el 2008. ¿Qué piensan hacer respecto del comprador? ¿Él ya está noticiado de esto, de que ha comprado algo fiscal? Y se acaba de enterar de que ha comprado algo. No ha comprado todavía, está en la tratativa y lo pusimos en aviso. Va a ser un terreno dedicado a la recreación que favorece a qué vecinales. Al barrio Médico, al barrio José Hernández, está el barrio Odontólogo, al Hernándarias y a nuestro barrio que es el Tortuguita. En realidad fui yo el que lo vi ayer a la tarde, pude ver una sabeiro blanca, quisiéramos que se hiciera presente y nos dé una explicación. No sabemos cómo ha adquirido el terreno y si lo ha comprado. Abramos un acta con una escribana, gracias, un acta donde la escribana, gracias a Dios, estaba cerca, pudo ver la camioneta, o sea que en el acta está. También, bueno, le mostramos las estacas que habían colocado y bueno, seguimos a ver cómo sigue esto. ¿Se sabe si lo compró con escritura al terreno y de qué medidas es? En realidad yo cuando hablo con esta gente le digo que es un espacio verde y juntaron los palos que estaban colocando y se fueron enseguida. Me dijeron que no querían tener problemas. No me quisieron decir quiénes eran, quién los había mandado, me dijeron que había un agrimensor, un arquitecto. Y quedaron en venir hoy al barrio, bueno, lo estuvimos esperando, pero nadie se hizo presente. Gracias. 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 Gracias.